¡Suscríbete! de uno de los dos autobuses más modernos de Costa Rica sería el Marco Polo G8 algunos colegas ya han presentado este autobús en lo que son sus canales nosotros también lo vamos a presentar porque es una unidad bastante bonita y se esperaba desde hace bastante tiempo que llegara al país porque es la nueva generación de autobuses de larga distancia de lo que es Marco Polo aquí pueden ver los detalles del panel del conductor y el frente con el logo de Marco Polo actual tiene ciertas diferencias muy muy detallado lo que es el sticker de la ventana de emergencia no varía mucho es muy parecido al de G7 y los anteriores lo que son los asientos los asientos si son bastante ergonómicos no son tan ejecutivos como otro tipo de asientos de generaciones pasadas pero si son bastante ergonómicos bastante cómodos tienen muy buen espacio como para que la persona pueda viajar cómodamente sin pegar mucho en el asiento de adelante y los detalles de las tapicerías que pueden ver que son los que traen los de Marco Polo recientes que incluso algunos G7 de los que están entrando últimamente vienen con estos detalles pero el asiento el asiento si tiene completamente diferencias es un asiento bastante bastante cómodo y la verdad me gusta muchísimo el detalle de los números de tanto la ventana como el pasillo se mantiene el número impar en la ventana el número par es del lado del pasillo eso siempre ha sido de esa forma en lo que es Marco Polo al menos así yo lo he visto y aquí pueden ver más detalles del salón de pasajeros es un autobús que la verdad vino a renovar no el transporte público porque es de turismo pero vino a renovar lo que es la flota general de autobuses de lo que es el país es una unidad bastante lujosa y una felicitación a lo que es Transporte Soliza por ser los primeros en traer este ejemplar Marco Polo G8 a nuestro país para el deleite de todos ustedes muchísimas gracias les dejamos lo que es un video de la salida cuando el bus ya se lo llevaron verdad no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video pero como no lo van a echar para atrás y nos vemos en un próximo video 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 exactamente y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video Muy bien mi querido amigo no te preocupes esta es aquí no te preocupes es que está la cámara es que está en el sitio es como la hombres los clubes le prestan una y dicen que está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!